¿Qué son las netiquetas? Cuando empezó Internet, las discusiones solo estaban limitadas a centros de investigación científica y centros universitarios. Pero con su expansión, hubo un veloz incremento de usuarios y se multiplicaron los espacios de intercambio. Con esto comenzaron los inconvenientes de convivencia en la red. Con esta masividad de usuarios, fue necesario establecer algunas reglas para regular las interacciones. La palabra netiqueta o etiquetanet se usa para hablar del conjunto de normas de comportamiento en Internet. Es una adaptación de las reglas de etiqueta del mundo real, las normas de buena educación que debemos tener en cuenta para vivir en sociedad. ¿Cuáles son estas reglas? Regla 1. Recordá tener un trato respetuoso y amable. Trata a los demás como te gusta que te traten y medí tus palabras. Regla 2. Comportate como en la vida real. Tené presente que del otro lado de la pantalla hay un ser humano que interactúa con vos. Por eso, tenés que comportarte como lo harías en la vida real. Si en tu vida diaria no insultás ni tratás mal a nadie, tampoco debés hacerlo en Internet. Regla 3. Conocé las reglas del sitio antes de participar. Cuando participes en un foro o red social, tenés que tener presente las normas de conducta del sitio y respetarlas siempre. Regla 4. Respetá el tiempo y el ancho de banda de los demás. Antes de enviar información a una persona, asegúrate de que lo que enviás sea importante. Sé breve y conciso porque el tiempo de los demás vale. La persona deja de realizar otras actividades para leer lo que enviaste. Regla 5. Forma de escritura. Cuidá la forma en la que escribís. Sé claro y coherente con la información que intentás transmitir para que no sea distorsionada. Sé sencillo, agradable, educado y evitá utilizar lenguaje ofensivo porque puede molestar. Regla 6. Compartir el conocimiento. La red es una manera de democratizar el conocimiento. Por eso es positivo compartirlo en el ciberespacio. Regla 7. Ayudá a que las controversias se mantengan bajo control. Antes de intervenir en una discusión, tenés que pensar lo que vas a escribir y cómo lo vas a hacer. Tenés que ser prudente en el momento de opinar en un grupo de discusión. Regla 8. Respetá la privacidad de los demás. No leas ni mires archivos ajenos y cuida tu privacidad. Por ejemplo, cerrando sesión cuando compartís la computadora o algún otro dispositivo. Regla 9. No abuses de tus ventajas. Aunque sepas más que otros sobre un juego o sistema, no tenés derecho a aprovecharte de los demás. Por ejemplo, si administras un sistema, no debés leer los correos o datos privados de otros usuarios. Regla 10. Perdona los errores de otros. Si vas a decirle a alguien que se equivocó, decilo amablemente y de manera privada. No lo hagas en público. No debes ser nunca arrogante o autosuficiente. Estas 10 reglas pueden resumirse en dos mandatos principales. 1. Ponete siempre en el lugar del otro. 2. Pensá que el otro no es como vos ni tiene que pensar como vos. Ahora que ya conoces las netiquetas, usalas, respetalas y difundilas. 2. Pensá que el otro no es como vos.